Gracias compañeros en estudios, claro que sí, continuamos desde Copán Ruinas en este bonito tour. Continuamos siempre desde el Parque Arqueológico, esta vez con Juan y Suset, quienes son dos turistas nacionales residentes de San Pedro Azul y ellos se han venido para acá, para Copán, para disfrutar de la experiencia maya. A ver Juan, cuéntenos, ¿qué tal han estado pasando? La pasamos muy bien, el día de ayer decidimos venir a Copán Ruinas, llegamos al mediodía, decidimos disfrutar toda la tarde, el resto de la noche y venir ahorita acá para conocer un poco más de la historia de Copán Ruinas y de la cultura maya. Con las medidas de bioseguridad, ¿cómo han percibido los establecimientos que han visitado? La verdad bastante bien, esperábamos que por ser un lugar turístico tuvieran las medidas de bioseguridad cumpliéndolas al 100% y sí, a todos los lugares que hemos entrado, a todos los restaurantes, cafés, bares que hemos ido, lo han hecho muy bien y invitamos a la gente porque la verdad están preocupándose por traer a los turistas y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para que la gente pueda visitar estos lugares y se sienta segura. A ver, José, cuéntenos usted su experiencia durante esta estadía acá disfrutando Copán Ruinas. Bueno, buenas tardes, me ha gustado mucho sobre todo el trato humano, ¿verdad? Han sido, aparte de cumplir con las normas de bioseguridad, siempre no falta ese trato humano que nos han dado los copanecos que son súper, súper amables, la verdad, muy bonito todo. Ya teníamos muchos años de no venir y nos ha gustado, sí regresamos. Bastante bueno, entonces, sería la invitación a todos los turistas que tengan la intención de venirse para acá para Copán en este feriado de Morazán y que usted recomienda Copán Ruinas. Sí, definitivamente lo recomiendo porque también es un lugar donde si se fijan hay bastante aire libre y hay menos riesgo de contaminación. Yo muchas gracias a Juan y a Suced, quienes son turistas nacionales desde San Pedro Sula, se han venido para acá a disfrutar del mundo maya, de la experiencia que ofrece Copán Ruinas y ellos pues están muy contentos y pues como ya lo han escuchado, las medidas de bioseguridad se están cumpliendo al 100% acá en Copán Ruinas, por eso les continuamos haciendo la invitación para que vengan a este feriado Morazánico a disfrutar del occidente del país, precisamente aquí en Copán Ruinas. Compañeros, con este contacto yo retorno nuevamente con ustedes a Estudios Principales.